¡Viva! ¡Viva! ¡Ahora tienen razón! Así queriendo vivir Vive sintiendo morir Mueres sin saberlo bien Solo pensando en volver a caer Y eso siempre es bizzor Mucho más en lo que hay recorrido Fuertes pasos de voces Que al final quedarán silenciando a tu paz Que al final quedarán silenciando a tu paz Que al final, que al final Nacen queriendo vivir Y me sintiendo morir Saberlo bien Solo me echando en volver a caer Nacen queriendo vivir Y me sintiendo morir Fuertes y saberlo bien Solo me echando en volver a caer En volver a caer Siempre pensando en volver a caer Y me sintiendo morir Y me sintiendo morir Justo me echando en volver a caer Y me sintiendo morir Y me sintiendo morir ¡Gracias! ¡Gracias!